Saludamos a todos los amigos del Mañanero y esta noche nos encontramos en un lugar muy especial, la Casona del Molino, este lugar que se ha vuelto un emblema de Tarija y de sus tradiciones, de sus carnes y de sus tintos. Estamos justamente en una presentación de Vinos Colberg, hacia los amigos de la prensa, para mostrar lo que ha sido la segunda medalla de oro para el ícono tempranillo. Ha sido una apuesta que hemos tenido, ahora de más de 55 años que estamos en esta empresa, en esta compañía, viendo y haciendo algo que mi padre hubiera querido lograr. Y hoy en día hemos logrado algo excepcional. Excepcional para la familia y excepcional para tarijeños y excepcional para bolivianos y para el mundo entero, porque hoy en día tenemos un galardón que es una medalla de oro a una variedad de tempranillo, que estamos realmente tan complacidos de haber ganado esto, y no la primera, y es la segunda medalla. Es una apuesta que tuvimos hace más de siete años atrás, y como ustedes han podido ver, cómo nace este tempranillo, nace de una planta, que tiene más de 50 años, nace de un trabajo muy profesional de peticultores, de cómo manejar la planta para sacar un fruto que realmente le den todas esas características que es su gran tempranillo. Hoy en día podemos poner a este ícono un vino boliviano en cualquier mesa del mundo entero, compitiendo con vinos del mundo entero, y no tenemos nada que envidiar. Eso es algo que creo que tiene que creérselo primero el tarijeño, y después el boliviano, para poder llegar a competir a nivel mundial. Tenemos que realmente confiar en lo que se está haciendo. Cualquier persona que deguste este vino, en cualquier parte del mundo, va a sentir lo que es esa nobleza de un producto tan complejo, y tan armonioso, y tan... que disfrutas tanto en beberlo. Y eso lo va a disfrutar el tarijeño, va a disfrutar en cualquier parte del mundo, y va a sentirse el placer de compartir con los amigos que el vino, como dicen, el vino es unión, el vino es familia, el vino es amor, en fin, todo eso, legado. De parte del Mañanero, queremos agradecer, nos vamos a quedar acá compartiendo todavía un rato más con esta noche tempranillo, esta noche ícono, porque en definitiva nos ha permitido vivir una experiencia, conocer un vino tarijeño que llega al mundo para ganar preseas doradas, donde se presenta, y que nos permite sentirnos muy, pero muy orgullosos del trabajo que se está haciendo. Gracias.